Era las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con mis papeles de sorbencia, que no me dan pa' ser sincero. Era las 7 de la mañana, un tonto, un ladero, porque cada cuadro tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemando las entrañas, un formulario de consuelo, con una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio. Era las 9 de la mañana, un santo domingo 8 de enero, con la paciencia que no acaba, hoy ya no hay visa para un sueño. Buscando visa de cemento y cal, en el asfalto quien te va a encontrar. Buscando visa de cemento y cal, en el asfalto quien te va a encontrar. Buscando visa de cemento y cal, en el asfalto quien te va a encontrar. Buscando visa para no volver. Buscando visa de cemento y cal, en el asfalto quien te va a encontrar. Buscando visa para no volver. Buscando visa para no volver. ªla necesidad. Buscando visa para no volver. Buscando visa para no volver. para naufragar carne de la mar la razón de ser para no volver la necesidad que rabia me da golpe de poder para no volver ¡Alright!